Bueno, entonces, estamos viendo árboles binarios. Empezamos capítulo 3, capítulo de árboles. Ya vimos árboles ordenado orientado, empezamos a ver árboles binarios. Con binarios habíamos dicho que la historia que hay en árboles binarios no es simplemente que tienen uno o dos hijos, sino que además pueden tener uno u otro independientemente. Y entonces decíamos que avanzábamos, no avanzábamos por el hijo más izquierdo y después como si fuera una lista por los hermanos, sino que podríamos avanzar directamente al hijo izquierdo o al hijo derecho. Si estuviéramos en un quad tree o en un ob tree, con cuatro u ocho hijos, podríamos avanzar por cada uno de los ocho hijos independientemente de los otros. Bien, entonces, teníamos funciones para avanzar y vamos a tener funciones left y right, para ir al hijo izquierdo o al hijo derecho, en vez de tener hijo más izquierdo y después hermano derecho. La implementación por punteros tiene celdas que tienen un puntero para cada una de las celdas hijos. Si fueran quad trees o si fueran oct trees, tendríamos un vector de ocho punteros. Punteros 0 a 7, cada uno de los ocho punteros. Acá tenemos dos, izquierdo y derecho. Y bien, la clase iterator iba a tener... La clase iterator... Perdón, ¿todo esto lo vimos? Perdón, ¿vimos esto? Iterators para árboles binarios, celdas... ¿Sí? Bien, un poquito confundido. A ver, yo no recuerdo esto, pero bueno, vamos entonces a... Vamos a aracar acá. Entonces, la clase celda va a tener entonces el dato, un campo dato, el mtt, y punteros al hijo derecho y al hijo izquierdo, independientemente. La clase iterator, ¿no? La clase iterator, ¿qué va a tener? Bueno, tiene un cel asterisco ptr, igual que para árbol ordenado orientado, un puntero a la celda que contiene el dato. Un puntero al padre, ¿se acuerdan que en árbol ordenado orientado teníamos un puntero a la celda, un puntero al padre y un puntero al hijo, al hermano izquierdo? Acá hermano izquierdo no tiene sentido, ¿no es cierto? Porque como que los dos son simétricos, digamos, no hay uno que es el primero, sino que los dos son independientes uno del otro. Lo que vamos, ahora bien, fíjense, lo que va a ocurrir, que fíjense, acá por ejemplo los dos lambda estos, si estoy en el nodo D, que es de referenciable, y le aplico hijo izquierdo, voy a un lambda, no hay nada, por lo tanto llego a un lambda, ¿no es cierto? Lambda 4. Y si voy por hijo derecho, yo acá puedo avanzar por hijo derecho y por hijo izquierdo, si voy al hijo derecho, voy a un lambda 5. Si tuviéramos solamente puntero a la celda y puntero al padre, entonces los dos, lambda 4 y lambda 5, si el iterator fuera solamente un puntero a la celda y un puntero al padre, lambda 4 y lambda 5 serían iguales, porque el puntero a la celda sería nul en ambos casos, porque no hay dato, no hay celda en ese caso, y el padre es el mismo. O sea que de alguna forma, dentro del iterator, el iterator que me permite definir cuál es cada una de las posiciones de referenciables y las no de referenciables, ¿no es cierto? Entonces tengo que tener algo que me indique, para las posiciones no de referenciables, tengo que tener algo que me indique quién soy yo, qué hijo soy de mi padre. Entonces para eso vamos a agregar al iterator una variable side, que en principio podría ser un booleano, solo puede tener dos valores en principio, izquierda o derecha. O sea que podríamos usar un booleano o un entero que tome valores 0 o 1. En este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente, no sé si lo tienen presente, pero en C++ hay un tipo, una declaración que se llama enum. Yo declaro enum y después lo siguiente pasa a ser un tipo, y después entre llave una serie de valores que son los valores definidos que puede tomar ese tipo. En la práctica es como si estos valores fueran 0, 1 y 2. De hecho el compilador típicamente va a hacer eso, va a decir que non es 0, r es 1 y left es 2. ¿Qué pasa? De esta forma que está acá, es como si yo tuviera variables globales, non es 0, r es 1 y l es 2. Y a partir de ahí, bueno, yo uso r para right, l para left y non es 0, bueno, vamos a ver para qué sirve. ¿Está? Lo bueno de esto es que tienen valores definidos r y l que me ayudan a acordarme de que r es right y l es left. ¿Está? Como en todas las cosas, yo a veces puedo, cuando tengo que asignar valores a un cierto, a un cierto, a una cierta, a una cierta serie de cosas, bueno, puedo decir 0 es el primero, 1 es el segundo, 2 es el tercero, pero me tengo que acordar de eso, ¿no es cierto? Es mejor asignarle nombres mnemotécnicos, ¿eh? Bueno, acá lo hacemos con un enum. Esto prácticamente es como decir non igual a 0, r igual a 1 y l igual a 2. Bien. Entonces, el side, a partir de ahora es una especie de variable que toma esos valores, non, r y l, y entonces me va a indicar, dentro del iterator, me va a indicar quién soy yo como hijo de mi padre. Si fuera una posición de referenciable como la D, no haría falta, ¿está? Quiero que entiendan eso, no haría falta. Porque D, yo estoy en D y tengo el iterator correspondiente a D acá. Bueno, tengo un puntero a la celda de contina D y tengo un puntero al padre. Bueno, voy al padre y él va a tener, la celda del padre va a tener punteros a los hijos. Entonces me fijo el puntero a mi celda, la celda D, me fijo cuál es. Cuál es en el padre, ¿está? El B tendría un campo dato y dos punteros, uno apuntando a D y el otro nul porque apuntaría a lambda 1. Bueno, yo me fijo cuál es mi puntero a mi celda D, me fijo cuál es de los dos en B y ya sé qué hijo soy. Ya sé que soy el hijo izquierdo, ¿está? Pero eso para las D referenciable como D, para una como lambda 4, lambda 5, no lo puedo hacer porque no hay una celda ahí. Entonces no puedo mirar a qué celda corresponde. En los dos, en la celda D, yo tendría dos nul. Y lambda 4 y lambda 5 no existen, así que no hay forma de saberlo. Para eso está el side, para identificar cuál es, qué hijo soy yo de mi padre. Si estuviéramos en 4 y octri, en car y tris, sería un numerito que me indica cuál dentro de los... Si son octris, tendría que ser un numerito de 0 a 7, indicando cuál de los 8 hijos soy yo. Tenemos entonces la clase iterator, tiene entonces estos campos. La clase iterator entonces tiene puntero a la celda, puntero al padre y quién soy yo con respecto a mi padre. ¿Cuál de los hijos soy? Bien, entonces tiene estas tres cosas, ¿no es cierto? Bueno, como en el otro, como en el árbol de ordenador y tal, tenemos el constructor por copia, iterator T de iterator Q. Lo que hace es simplemente copiar los campos. Comparación de iterators, solamente compara la celda. Por lo tanto, con estos operadores de comparación, todos los end, todos los lambdas, son iguales entre sí. Eso es lo que después nos permite fijarnos, if C no es end, hacer algo o no. Tenemos el constructor iterator por default, que lo que va a hacer es construir un iterator que no existe en el árbol. Tiene los dos punteros en null y el side en none para ponerle algo. En realidad podríamos ponerle right o left, pero es independiente. Este es un iterator que no vive en ningún árbol. Yo no puedo insertar en este iterator. Ese iterator ocurre cuando yo digo, cuando mi programa digo iterator PQ, que se yo, cualquier cosa, y después en un cierto momento los empiezo a usar, mientras no hago nada con esos PQ, no son iterator en ningún lado. Por lo tanto, por ejemplo, no puedo hacer un insert ahí, ¿no es cierto? No puedo hacer nada con esos iterators. Sería un error tratar de insertar en esos iterators. Pero por eso, bueno, lo pongo en null y el side en none. No existe ese iterator, no existe en ningún lado. Entonces, ahora veamos. Left, estoy en un árbol binario. Y digo Q igual a P.left, y tengo un iterator para este y tengo que retornar el iterator de este, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que asignarle los valores, por empezar, ah, disculpen, tenemos un iterator... Acá tenemos este como siempre, como hicimos en árbol ordenado orientado, Tenemos un constructor que es, yo le llamo utilitario, es privado dentro de la clase iterator, Es solamente para ser usado por las clases árbol binario y árbol binario. Y es un iterator que lo que hace es construir un iterator a partir de los tres campos, ¿está? ¿Se acuerdan? Esto era para no tener que andar escribiendo tres líneas y asignándole los iterators, ¿eh? Para que sea menos... Entonces, esos son los argumentos de este constructor. Son la celda, el puntero de la celda, el lado, el side y el padre. Entonces, cuando yo estoy acá, tengo P y hago Q igual a P.LEF, Tengo que retornar el iterator correspondiente a este, ¿no es cierto? Bueno, para eso, ¿qué tengo que hacer? Asignarle valores al PTR, o sea, a la celda esta, al padre, perdón, al side y al padre, ¿no es cierto? Estos tres campos son los campos que están dentro del iterator. Bueno, yo tengo este dato, tengo este P, y tengo que construir este. Bueno, el PTR este, ¿de quién va a ser? Bueno, adentro de esta celda, yo tengo el dato y tengo un puntero al hijo izquierdo y un puntero al hijo derecho, ¿no es cierto? Entonces, el PTR de este, ¿quién va a ser? El de aquel, el P, volvamos acá, el de este, que en realidad es el objeto con el que está siendo llamado, por eso no hace falta, sería el asterisco DIS, entonces sería DIS flechita PTR, flechita LEFT. ¿Estamos? DIS no hace falta ponerlo, porque estoy adentro de la clase, ¿está? Pero el campo PTR de este es el puntero a la celda de esta, de referenciarlo, tomar el campo LEFT. El puntero a la celda es PTR, ¿estamos? Side, bueno, como apliqué LEFT, el side es LEFT, o sea, este es el hijo izquierdo de su padre. Entonces, side, perdón, acá, side L mayúscula. La variable side es LE mayúscula, side igual a L. Y father, ¿quién es? Bueno, es P. P.PTR, ahí P es asterisco DIS, o sea, PTR. ¿Estamos? Piénsenlo. Acá tal vez habría que haber puesto un dibujito, no lo puse. Bueno, y acá lo mismo para right, es lo mismo, es simétrico. PTR en right y side R. Lo mismo, pero para right.